versos mierda de caray arrendamos unos poni aquí amiga uns minuto n un minuto cuncio habla coerente por favor que trajo reset? tritur ¡Las la caí! ¡Las la caí! ¡Oh hermano mira este ojo weón! ¿Cuál es el mío o el tuyo? ¡El tuyo! ¡Joder tengo el mío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aplicándome! ¡Joder! 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 ¡Ay qué asco weón! ¡Ay qué rico! ¡Joder! ¡Qué huez estoy! ¡Un permiso! ¡Joder! 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 ¡Está de lado! ¡Cindy! ¡Por la coche de humana Cindy! ¡Joder! ¡Que va a quedar la cagado! ¡Bueno! ¡Va a quedar la cagado! ¡Va a quedar la cagado! hoy día, o sea, van para el Basile Pirquio, ¿no? ¡Oye Toni Foresta! ¡Hermano, no soy Toni Foresta! ¡Que no! ¡Oye Toni Foresta y la cocha! ¿Qué? ¡Va a quedar la mea zorra! ¡De perro! ¡Ay, por qué dicen que están aquí, amigos! Amigos, no, sí, pero... Una niña emo, ¿dónde? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, milio, reconcho tu madre! ¡Oye! Oye, ¿por qué chucha? ¡No nos vamos, no vamos a alcanzar el micro! ¡No! ¡Pipi, dipi, dipi! ¡No! ¡Pipi, dipi, dipi! No, se ve un pito. Necesito toynch y linterne. ¿La dura? ¡Cipi! ¡No! ¡Oye! Y 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